buenos días bienvenidos a un episodio más yo os he engañado ya que la intro ha sido con la mondraker xc a tope y hoy aquí estoy con la bicicleta de enduro bueno en mi caso está all mountain agresiva ya que son 150 milímetros de recorrido delante y te permite hacer muchísimas cosas pero bueno al hilo del vídeo de hoy os quería comentar los beneficios que me aporta el conducir esta bicicleta de enduro sobre todo al pilotar mi bicicleta xc pero antes de nada vamos a hacer una bajada para que podáis ver en primera persona lo que se puede aprender y al final del vídeo os doy mis conclusiones y lo que aprendo cuando utilizo la giant y luego monto la mondraker os quedáis un poco más ¡Vamos! ¡Bienvenidos a un día más! Aunque estemos dentro del mismo episodio Ya que por unos motivos u otros He tenido que grabar en tres veces Primero empecé con la Mondraker Lo que en uno de los saltos tuve una caída Que está grabada Y me hice daño, así que decidí irme a casa Luego pensé que sería de calidad Terminar de grabar el vídeo con la Giant Y nada, y allí fui Lo que en una de las bajadas me dejé la GoPro Encendida y cuando tiré a grabar El final del vídeo no quedaba batería Pero nada, aquí estoy para contaros Las bondades de la bicicleta de Enduro Y sobre todo los beneficios que me aporta luego Al pilotar mi bicicleta de XC Para mí básicamente son tres puntos clave En los que mejoro cuando piloto La bicicleta de Enduro Por un lado tengo la fluidez La postura que voy encima de la bicicleta Y sobre todo la seguridad Esta bicicleta como ya sabéis Permite hacer muchísimas cosas Y eso hace que mejore Al trazar curvas, absorber baches Y luego cuando cojo la bicicleta de XC Me noto más seguro, más fluido Y sobre todo con más flow Para disfrutar de las sendas Por otro lado la técnica Esta bicicleta permite afrontar Sitios técnicos mucho más rápidos Y mejorar muchísimo en este aspecto Y luego lo noto cuando cojo la bicicleta de XC Que puedo afrontar sitios complicados Con más seguridad Y sobre todo superarlos Y por último la motivación La gasolina de cualquier ciclista Es un concepto un poco diferente Ya que la bicicleta de XC Cuando salgo muchas de las veces Es siempre ir en modo competición Y en esta bicicleta cambia Así que es verdad que en las bajadas Se baja rápido Lo que el resto de la ruta Es más a disfrutar Y a pasarlo bien Y luego cuando cojo la bicicleta de XC Estoy motivado a tope Nada chicos Como ya habéis visto Para mí las tres bondades Que tiene una bicicleta de enduro Para luego pilotar una bicicleta de XC Es la fluidez La técnica Y la motivación Espero que el vídeo os haya gustado Y que os haya picado el gusanillo De probar una bicicleta de enduro Nada cualquier cosa Aquí me tenéis En los comentarios podéis dejar cualquier pregunta Y nada nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!